la navidad se celebra con todo en despierta américa sus conductores siguen repartiendo alegría y luciendo sus mejores galas durante estos días tan especiales y también viviendo algún que otro incidente en plato esta semana una de las presentadoras contaba entre bambalinas el susto que pasó en directo y del que afortunadamente pudo salir vencedora y sin que nadie se diera cuenta al otro lado de la pantalla mientras el público disfrutaba de una de las secciones del exitoso show de univision una de sus caras más conocidas vivió un momento bastante embarazoso que la llevó al backstage para poder solucionarlo en minutos era su propia protagonista quien entre risas y también mucha pena contaba y mostraba que le había sucedido no lo van a creer cosas que solo me pasan a mí yo adivino me puse mi vestido esta mañana y no sé qué pasó será la cena de navidad que comí mucho me senté mayra y eso se abrió como las caricaturas como los muñequitos en el medio así expresó mientras mayra la encargada de solucionar estos desastres trataba de hacerle la cirugía plástica al vestido en cuestión no les vamos a mostrar el tiro de cámara desde atrás porque se va a ver algo que no quieren ver pero les prometo que fue así todo en el medio de pasar pena cuando me pregunten qué es lo más bueno eso que te ha pasado en tu vida creo que este momento está en los topos por suerte todo se solucionó en tiempo récords y jessica volvió al programa como si nada hubiera pasado y sin que nadie se diera cuenta de la vida ah 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 ah